El IBEX 35 termina la semana prácticamente plano tras dejarse un 0,55% en esta sesión arrastrado por las fuertes pérdidas de Inditex. La Textil se ha dejado más de un 7% su mayor caída desde marzo de 2009 tras anunciar a los analistas en privado que sus resultados de 2017 serán peores de lo previsto. IAG ha sido el segundo valor más bajista tras dejarse más de un 5% después de haber presentado sus resultados este viernes y no haber convencido al mercado. También destaca Banco Sabadell que se deja un 3,6% tras anunciar su estrategia 2018-2020. En verde, CERNEX lidera las ganancias tras subir casi un 4,5% seguido de Merlin que sube un 2,5% y DIA que sube un 2,3% animado tras el consejo de compra de Deutsche Bank. En Europa, el IBEX ha sido el índice más bajista, aunque también el Futsi 100 cierra